Este lunes se inaugura en la galería del Campus Ancier de la Universidad de la Sorbona, aquí en París, Pisac Mon Amour, exposición que el fotoperiodista peruano Jonathan Segura ha dedicado a una insólita muestra de amor. Las imágenes han sido captadas en el pueblo kuzqueño de Pisac durante la boda de dos ancianos, quienes decidían a sus 80 años de edad y después de décadas de vida en común, sellar su amor, que esperan que vaya más allá de su muerte. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su ya rica trayectoria en el mundo de la cultura, Jonathan Segura ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jonathan. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Mucho gusto de conocerte y encantado de estar en RFI. El placer es nuestro. Permíteme, Jonathan, que explique antes que nada que has nacido en la localidad peruana de Arequipa en 1982, donde vas a iniciarte un trabajo como periodista, como redactor en el seminario El Búho, en el que vas a escribir crónicas urbanas y luego te van a encargar de la crónica roja, la crónica de sucesos, como llamamos en España, también como fotoperiodista. Imagino que las noches arequipeñas eran largas para ti en aquella época. Sí, largas y bastante intensas porque sabes que Arequipa es la segunda ciudad del Perú y por ende la actividad delincuencial es también alta. No tanto como en Lima, no hay sicariato, por ejemplo, pero sí hay mucho crimen pasional. Y empecé haciendo notas crónicas rojas. Para suerte mía, se fue del semanario, del medio donde trabajaba, se fue el hombre que hacía crónicas rojas y entré en vez del yo, porque hacía investigación periodística, en realidad que era para mí bastante aburrido y buscaba algo mucho más intenso. Y para mi suerte se va este hombre y empiezo a hacer la crónica roja. Y empiezo a hacer casi todos los casos que yo cubrí eran crímenes pasionales, hombres que eran asesinos en potencia pero que nunca lo descubrieron hasta que la novia los dejó. Y en Arequipa un alto índice de criminalística parte de los crímenes pasionales. ¿Hubo algún caso que te marcó especialmente en esas noches? Porque esas cosas ocurren curiosamente por la noche, ¿no? La mayoría. Sí, normalmente en la noche el tráfico de drogas, por ejemplo, en una calle que es la calle 2 de Mayo, en el centro de la ciudad, donde tuvimos un compañero y yo que hacernos pasar por la primera noche por vendedores, tuvimos que comprar la droga nosotros para luego venderla y saber quiénes eran los que compraban. El caño se le dice a las personas que venden la droga ya, ¿no? Y bueno, nos dimos con la sorpresa que básicamente no era ni marihuana ni cocaína, sino era la pasta básica, ¿no? El bagazo un poco de la cocaína, pero porque es muy barata, pero es mucho más dañino, ¿no? Muy peligroso eso. Sí, muy peligroso, porque mientras nosotros comprábamos en un lado o vendíamos, al otro lado había peleas y acuchillamientos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Teníais contacto con la policía, por ejemplo? ¿Sabían ellos que estaban ahí? Sí, teníamos contacto con la policía. Poco contacto en realidad, porque como trabajamos en un medio independiente, la policía no es muy afecta a los medios independientes, sino a los grandes medios, porque tienen más dinero para pagar, ¿no? Por supuesto. Jonathan, ¿qué significaba entonces para ti la fotografía? ¿Una manera de contar la realidad que veías? Claro, me gusta mucho la fotografía. Esto tiene mucho que ver con el deseo de un hombre, por ejemplo, en el amor, que lo que quiere es perpetuar un instante, ¿no? La fotografía para mí es eso, que se puede perpetuar ese instante, pero no alterarlo, para nada, no se puede ir atrás ni adelante, ¿no? Se perpetúa la fotografía, el instante con la fotografía y eso es lo que me parece incluso mágico de la fotografía, a pesar de que yo hago fotografía social, nunca me he metido a otro tipo de fotografía como algo serio, ¿no? ¿Crees en eso, Jonathan, que una imagen vale más que 100 palabras? Sí, la imagen lo es todo, ¿no? La imagen perpetuada es la única certeza que existe de verdad, ¿no? Aunque se puede manipular también, ¿no?, una imagen. Sí, bueno, ahora con todo esto del arte conceptual y todo, se ha metido la fotografía en el juego, pero bueno, la fotografía le debe mucho, la riqueza fotográfica le debe mucho a la fotografía periodística y a la fotografía documental. Es así como nace realmente la fotografía, ¿no? Por supuesto. En el 2007, Jonathan Segura ganas junto a Heike Bernhardt el primer premio al mejor documental en el Landesfilm Festival en Rostock, si no me equivoco, en Alemania, por el documental corto Kinderarbeiter, niños trabajadores en la calle. ¿La imagen animada, finalmente, es más eficaz, ¿no?, casi, que la fija? Sí, bueno, depende para los fines, es muy eficaz, ¿no? El documental ahora está cobrando, por lo menos en mi país, mucha fuerza, están saliendo muchos grupos que están haciendo documentales y están ganando premios, y la fotografía, en cambio, no tanto. El documental está empezando a dispararse, como decimos allá nosotros, no tanto la fotografía, pero yo empecé, antes de hacer fotografía, haciendo documentales, hacía documentales cortos, hacía documentales conceptuales, pero con bases de la realidad, como protestas, manifestaciones, y hacía audio documentales, también grabando los audios de la televisión, y luego entrevistando a personas, lo editaba todo y lo presentaba, ¿no? Pero este documental, la riqueza de este documental es que trabajamos con niños que salen del colegio y van a la calle a vender cosas, son niños comerciantes, niños que limpian carros, niños que se ganan la vida por medio de una actividad comercial, ¿no? Pero son niños, te hablo pues, de niños de 5 años hasta 17, ¿no? Y que ya son niños que la calle los forma, a partir de una actitud un poco más violenta, pero también de una actitud que les permite protegerse de los demás, ¿no? Son niños, cuando conversas con un niño que trabaja en la calle, es como si estuvieras conversando pues ya con un adolescente o un adulto a partir de la visión que él tiene de la vida, de la visión de desconfianza que él tiene del resto, ¿no? Para protegerse. Terrible para niños de tan corta edad, ¿no? Sí, bueno, allá en Arequipa puedes ver niños que están siempre en la calle, y no jugando, sino trabajando, ¿no? Hasta las, no sé, 11, 12 de la noche. Los encuentras en bares, los encuentras en discotecas, que entran y venden chiclets, por ejemplo, y salen y esa es su rutina, ¿no? Jonathan, en 2010 tienes tu primera exposición individual ahí en Arequipa, autocopia de seguridad. ¿Eran realmente copias de seguridad que tenías que expusiste? En realidad es una muestra que hago de unos pescadores en la costa de Arequipa, en el sur, y para guardar el archivo simplemente se hizo una autocopia de seguridad automática y quería usar este nombre para salir un poco del irismo de los nombres, como Pisa, como una mufa, por ejemplo, para que sea un poco más sobrefinance. Otro título, una más reciente, que expusiste en la Alianza Francesa de Arequipa, era Clan Destino, separado por un guión, donde mostrabas el mundo de la marginación también, ¿no? Sí, en Arequipa hay mucha gente marginal que para el resto no existe, ¿no? Entonces yo recopilé las fotos que hice como fotoperiodista también y salió pues esta muestra que es Clan Destino, porque parece que se trata de un clan cuyo destino pues es el mismo, ¿no? La invisibilidad social. Entonces es gente, son gente comerciante, son campesinos, es gente que se encarga de desalojar a otra gente por falta de pago en un local comercial, por ejemplo, son policías que no están en la acción pero están distraídos viendo a otras personas que se humanizan en el momento de un conflicto, por ejemplo, y se quedan contemplando a otras personas. Es eso, ¿no? Es esa invisibilización de gente que tiene una gran carga social que el resto no identifica fácilmente, ¿no? Tienes muchos retratos. ¿Cómo reaccionaban esa gente cuando les pedías ser tomados en foto? Bueno, esto va a sonar un poco cliché, pero el fotógrafo es como un niño, no lo tienen que sentir, ¿no? Es decir, si el fotógrafo se hace ver o se hace sentir, muere la foto, ¿no? Entonces el fotógrafo tiene que estar pegado y su fotografía o su disparo es un susurro, en realidad, ¿no? No tiene que sonar como un disparo, entonces cuando identifican al fotógrafo, la gente, sobre todo en un conflicto, la gente se pone un poco quisquillosa y no permite hacer la foto, ¿no? Volviendo, Jonathan, a Pisac Monamur, la exposición que inauguras en la Sorbona, ¿cómo nace la idea de plasmar ese matrimonio de ancianos ahí en Pisac? Mira, esto es simple. Yo soy una persona con epilepsia. Fui a Cusco para tratarme de la epilepsia y mientras hacía ese tratamiento dije, voy a ir a Pisac a conocer. Obviamente siempre he cargado la cámara y esto fue bastante casual. La muestra es muy particular porque nació de la... partió de la casualidad, ¿no? Llegué al pueblo, a Pisac, empecé a caminar, a ver, viendo qué puedo fotografiar y conocer y justo aparece pues este Damián y Matiasa por delante cargados de flores y detrás una comparsa de gente echando mixtura, la banda de músicos y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, no, esto es importante, no tanto por el ritual, ¿no? O por la cuestión costumbrista, sino porque eran dos personas casi de 80 años que se estaban casando, ¿no? Yo quería saber por qué se estaban casando a esa edad, ¿no? Entonces me acerco... ¿Por qué se estaban casando a esa edad? Se estaban casando a esa edad porque ellos son muy creyentes, son muy religiosos y Damián le dice a Matiasa, si algún día, si tú mueres primero, yo quiero encontrarte en el cielo y para eso tenemos que pasar por esta cuestión religiosa, el sacramento, el matrimonio, por iglesia, en fin, ¿no? Y la idea de ellos era mantenerse juntos incluso después de la muerte, ¿no? Y es por eso que se casan. ¿Habían pasado toda su vida juntos? Todas su vida juntos. Habían convivido en Pisac y no habían salido nunca de Pisac y esa era su vida, ¿no? Y la lectura de este matrimonio es que nosotros, digamos, ya no somos ciudadanos, ¿no? Esto del consumismo nos ha convertido en clientes. Entonces, pero la gente que va a este matrimonio no es como la gente que va a un matrimonio normal porque normalmente nos compramos un terno para vernos bien o ese tipo de cosas, ¿no? La gente no salía de la chacra y la chacra del campo, de arar, se iba al matrimonio sin arreglarse, quizás sin lavarse la cara porque a ellos no les interesa eso, ¿no? Simplemente para ellos la cuestión de festejar el amor es más legítima que en otros lugares, ¿no? Hay una fotografía deliciosa de uno de los invitados con corbata, pero la corbata la tiene debajo de la camisa, ¿no? Sí, porque... Le han dicho, mira, póngase la corbata, pero... A él, por ejemplo, le dicen, de broma, le dijeron, este... No sé si los oyentes, los telespectadores pueden apreciarlo, pero cuéntanos, cuéntanos. Le dijeron a él es el... ¿Cómo se dice? En inglés es el wedding planner, el hombre que planifica la boa y la organiza. Y le dijeron, pero si tú organizas la boa, por lo menos tienes que ir elegante. Y él dice, claro, yo voy a ir elegante esa tarde, voy a ir con corbata, ¿no? Y solo se la pone la corbata. Sí. Cuéntanos, Jonathan Segura, ¿qué tiene de especial ese sitio de Pisac, esas ruinas? Bueno, Pisac dice la historia que está construida sobre un terreno que tiene la forma de un colibrí o de un picaflor. El picaflor es el kenti en quechua, el kenticha, que viene a ser el ave del amor o algo así, porque el kenti macho cuando está buscando a la hembra, la cola le pesa tanto que no puede elevarse con mucha facilidad. Entonces tiene que pelear hasta llegar y encontrar a la hembra, ¿no? Y bueno, obviamente la riqueza del pueblo es un pueblo andino con mucha historia, ¿no? A partir de los incas y por la cuestión de la colonización también, pero sobre todo la predisposición que tiene la gente de mostrar su cultura al mundo sin afán de enriquecerse, ¿no? Quizás tu exposición va a hacer que se generalicen esas bodas de la tercera edad, se podrían llamar, ¿no? Ah, sería genial, ¿no? Nunca, el nombre original es Nunca es tarde para el amor en Pisac. Esa muestra se expuso primero en Arequipa, el Ministerio de Cultura la expuso, y el nombre que le puse yo era ese, porque básicamente es lo que decía, ¿no? En realidad nunca es tarde para nada, mucho menos para el amor, ¿no? ¿Qué supone Jonathan Segura exponer aquí en París, en la Sorbona, nada más y nada menos? Tú que tienes unas estrechas relaciones con Francia, ¿no? Creo que eres el responsable de la Mediateca de la Alianza Francesa ahí en Arequipa. Sí, sí, el bibliotecario en la Alianza Francesa en Arequipa. Bueno, yo me siento contento de traer esta muestra muy exótica para un pueblo como Francia, en la cual la gente puede ver una manifestación del amor, pero desde otra visión, desde otra óptica, ¿no? Y, bueno, muy contento de que la Sorbona se haya fijado en este trabajo y que quiera exponerlo, ¿no? Porque el impacto que tiene en Perú no es el mismo que el impacto que podría tener en Francia, en cualquier otro país, por la forma en que se dan las cosas, ¿no? El clandestino también se expuso en la Sorbona el año pasado, y igual tuvo un fuerte impacto por la cuestión social, ¿no? Por supuesto. Imagino que hablaste con los recién casados, ¿no? ¿Cómo abordaban esa difícil última etapa de su vida? Porque estaba claro que no va a durar mucho, mucho más tiempo. Sí, ese es un poco paradójico porque el cura, cuando los está casando, el padre les dice, no, van a estar juntos para siempre, ¿no? Y Damián decía, bueno, para lo que el poco que nos queda de ese para siempre, porque en realidad ellos no creo que vivan muchos años más, porque son muy, muy, muy ancianos, ¿no? Y lo que él decía, por ejemplo, Damián decía, estoy muy, muy feliz porque la voy a ver después de estar muerto, porque ya la vi estando vivo desde hace muy, porque ya en Perú se casan en estas zonas por lo menos a los 16, 17, ¿no? Más o menos. Llevaban casi 70 años juntos. Llevaban casi toda su vida juntos, ¿no? Lo interesante era que después de la muerte todavía querían seguir juntos, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá sea así. Ojalá fuera así en el amor, en realidad, porque las relaciones son muy breves, ¿no? Con su vista casi. Y acomodaticias también, ¿no? En fin, pues ya lo saben, la exposición Pisac Monamour, del fotoperiodista peruano, Jonathan Segura, estará abierta en el Campus Saint-Sien de la Sorbona, aquí en París, hasta el 20 de marzo. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado aquí con nosotros. Y, sobre todo, si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y, sobre todo, permíteme que te dé las gracias a Adrián, que está detrás de los cristales, al tanto de que todo salga bien en esta emisión. Muchísimas gracias, Jonathan, de nuevo y mucho éxito aquí en París. Gracias, Jorge, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!